1790, 2009 1631 línea Mando mecánico, fusión neumática Cuchilla de corte No las tiene las cuchillas, tiene la base La mitad Tapadora con la estrella esta y la cadenita La imitadora está buena Un rasito con trama vega, está aceptable Tiene mucho juego acá Para el gramo en la orilla tiene un poco de juego Las armas están buenas Se ve bastante bien, está sucia El aspecto es bueno Tiene sin fin de carga En el año 2009, ya a ver si se tardó No tengo monitor Este brazo está nuevo, está en la vuelta Justo, ajustado, ajustado están Están dan vuelta pero están en buen estado Acá Tapadora acá Bastante bien Sacadores de set en las líneas ahí Cubiertas, todas están en buen estado Si, los Polácito Lo hago maquillaje ¡Gracias!